Muy buenas a todos, es 14 de diciembre del 2024, son la 1 y 5 del mediodía y vamos a darle caña al Assassin's Creed 2 Oh, tengo que volver a ver esto, bueno Esta cinemática ya está en el vídeo anterior No puedo pasarla No puedo pasarla, bueno, pues la vemos doble Bueno, ¿y qué esperabas? La máquina no está diseñada para largos vuelos Aún así, deja que revise otra vez mis planos A lo mejor hay algún modo de prolongar la duración del vuelo Etcio, me han dicho que Carlo tiene el veneno, debemos apresurarnos Antonio, este es Leonardo, el maestro que ha inventado este pezzo de merda No es culpa de la máquina Si no mira, he comprobado una y otra vez los planos Es imposible, no sé cómo hacer más largo el vuelo Menuda idea de locos ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Soy un genio! No necesita abuela Es el calor, necesito fuego El aire caliente bajo las alas levantará la máquina Leonardo, ¿de qué nos va a servir prender una hoguera? Una hoguera no, Etcio Una docena Y repartidas por toda la ciudad Suficientes como para llevarte de aquí al Palacio Ducal Lo ha visto claro, ha sido mirar el mapa ese y ha visto perfectamente los planes de Leonardo Venga, pues justo aquí fue donde lo dejamos ayer, ¿no? Vamos al lío Que ayer, por cierto, no subí vídeo por la noche Últimamente estoy... Porque la verdad es que tuve tiempo Pero estaba cansado, estaba perezoso Estoy otra vez jugando al Fallout 4 Que me encanta el Fallout 4 Jugando así por mi cuenta, partida suelta Estoy un poco... Saturadillo Por cierto He visto que han hecho un doblaje Con ayuda de inteligencia artificial Bastante guapo Para el Blue Dome Así que es bastante probable Muy, muy, muy probable Y lo voy avisando ya Que... Que el siguiente juego Después del Assassin... Del Assassin's Creed 2 El siguiente juego que empiece Sea el Blue Dome El primer juego de la saga Le Gaze of Kain Una de mis sagas favoritas ¿Vale? El Soul Reaver 1 Probablemente sea mi tercer videojuego favorito Que por cierto Estoy como loco Por pillarme el remaster Vamos, yo tengo los juegos ahí Los tengo físicos Tengo el Blue Dome físico Lo que pasa es que es la versión francesa Me lo compré hace muchos años Pero vamos, lo tengo... La versión que me pasaré Es la de Goh En vez de Que la tengo desde hace un montón de tiempo Tengo la versión UK El Blue Dome lo tengo tres veces El juego Tengo la versión Física de Playstation 1 En francés Vamos Dispersados por la zona Tengo la versión UK Que... Es que en español no ha estado nunca El Paluká En la Play 1 digital Y tengo la versión de PC Comprado en la tienda de Goh Así que lo tengo tres veces Comprado el juego tres veces Y me gusta mucho ese videojuego La gente suele conocer más el Soul Reaver Y el Soul Reaver es... Ya te digo que es mi tercer videojuego favorito seguro Tercero Cuarto Yo diría que sí que es el tercero Más o menos No se me ocurre Yo pondría mis juegos favoritos Pondría... Metrager Solid Dark Souls Soul Reaver Blasphemus Y Super Mario World Sería mi top 5 yo creo Luego seguido seguramente de Hitman Seguido de... No se Y ahí tendría que pensarlo más Pero eso 5 está claro En fin Que el Blue Domain no es un juego tan conocido Y es que es verdad Que es un juego que está tan... Que tiene tanto contenido y demás Y es difícil de entender Porque ni siquiera tiene subtítulos Si tuviera subtítulos en inglés Para mí hubiera sido mucho más sencillo Entenarme de todo Pero no los tiene Venga, venga Venga, venga Venga, venga Esto no es como custodiar al dobo Pero, ¿qué demonios estamos vigilando? Un cargamento de China Una especie de polvo de colores Que trajeron para una gran fiesta Es carísimo En mi opinión Esos nobles despilfarran el dinero ¿Veis estos dos ahí Con esas conversaciones y demás? No se merecen morir No me gusta hacer eso Está cogiendo Ha escogido los 500 Florine con la lengua Que... Ejei, que me ven Que al no tener Subtítulos del Blue Domain Es difícil de enterarse de todo Verdad que... Que como no domines el inglés muy bien La llevas clara Dame mi camino, coño Y el videojuego es como un... A Link to the Past El The Legend of Zelda A Link to the Past Pero en oscuro Es... Exactamente igual Vamos, no... No tiene... Es como un celda oscuro No, tío Eso no está bien Eso no está bien Estaba en nota en blanco Seleccionado Eso no está bien, tío ¿Cómo coño vais a querer matar a los dos inocentes Teniendo a este tío al lado Y además señalado en blanco, guillo? Pronto no quedará mucho de ti. Quiero enterrar que estáis entrenados. ¡Ataque ahora! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La ciudad de Townsville ¡Aquí está! ¡No escaparás! ¡Rápido, le estoy perdiendo! ¡Ya lo estoy viendo! ¡Hijo de puta! ¡El que se ha tirado ha sido muy piratas del Caribe! ¿Y yo? ¿Mell, si lo he equivado? ¡No me lo crees que va! ¡Dame! ¡Márchate de aquí! ¡Si aprecias tu vida, vete! ¡Esperad a su error! ¡Ahí! ¡Déjame en paz! ¡Tengo que no le hago daño a nadie! ¡Déjame en paz! ¡Por favor! ¡Déjame en paz! 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 ¡Listo! Yo no sé ni lo que estaba diciendo Pero eso, que el próximo juego será el brutomen Y que el doblaje pinta muy guapo Le han puesto hasta el narrador Creo que tiene la voz de Constantino Romero Está bastante guay Mira, que te olvides de mí, ¿vale? ¡Oh, no, no! No, no, no! ¡No, no! ¡Déjame en paz! ¡Ahora! ¡Están preparados para atacar cuando llegas! ¡Y la abeja! ¡Y a la brecha! ¡Ay, mamá! Y seguramente el próximo juego que me pase en el canal después del Assassin's Creed 2 sea ese, con el doblaje este lo mismo el doblaje no vale para nada está roto, porque está en base de beta o sea, veremos a ver si no la lío entendido, ni de coña ha dicho alguien por ahí ha dicho con acento italiano ni de coña, pero yo he escuchado algo raro ni de coña la madre que este pariore he puesto el hombre ese ahí para que te mire extrañado cuando subas la escalera bueno, eso de lo que puedo o no puedo es relativo que me ha servido de escudo que lo mato ese ya vale me veo torpecillo, ¿no? claro, torpecillo en los combates tampoco me estoy es que tampoco el juego te exige mucho más entonces puedo permitirme hacer el carajote un poco que terrible destino déjame vivir no quiero morir déjame en paz por favor, déjame en paz no, no, aléjate de mí el cabrón se ha escurrido se ha quiero decir, se ha escurrido porque suena muy mal, ¿verdad? me escurro quiero decir, se ha escurrido por la expresión escurridizo pero sí, la verdad que decir que se ha escurrido suena muy, pero que muy mal no, no aléjate de mí ¿quién podría esconderse de un hombre tan hábil? mira, este tío de momento yo no sé vaya al carajo vamos a ir a esa tala ya, hombre la saga en general de Gaze of Gain es la polla pero la polla de las mejores sagas que yo me he pasado en mi vida salvo el Blue Domen 2 el Blue Domen 2 está guapo como videojuego pero se sale mucho de lo que nos enseñan desde el Blue Domen al Soul River 2 yo siempre lo he dicho a mis amigos se lo he dicho a todo el mundo digo, mira yo no entiendo como no hay más productos de la Gaze of Gain cómics novelas tiene un contenido de la hostia filosófico mitológico es la polla súper completo en lo que es la historia y luego el juego es brutal pero brutal los combates los combates los enemigos los personajes el escenario es brutal 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 es un hijo de The Legend of Zelda claramente tanto el Blue Domen es un hijo del Al Ninto de Paz y el Soul River es un hijo de Ocarina of Time no es un defecto no es un problema como el 90% de los videojuegos de aventura o sea que no eso no es un problema hasta este hasta este tiene un poquito es una cosa que digo siempre la saga más importante sin duda más que Super Mario más que más que cualquier la saga más importante de la historia de los videojuegos es The Legend of Zelda y no es una casualidad que cuando entrevistan a un creador de videojuegos entre sus inspiraciones o sus obras favoritas está el Zelda que me hace mucha gracia porque es una saga de la que reniegan muchos jugadores porque dicen que es para niños porque es un muñequito verde tal tal a ver hubo una época sobre todo la época de la Playstation 3 que meterse con el Zelda era una normalidad pero luego aclamaban juegos como el Skyrim o el propio Dark Souls era muy gracioso porque el propio Miyazaki tiene una entrevista en la que dice que dice oye tiene muchas cosas parecido el Dark Souls al a lo que han ido a estar y no sé cuánto y dijo por favor no no comparen mi humilde obra con semejante obra de arte fue lo que dijo Miyazaki aparte de que Miyazaki ya ha admitido muchas veces que que ha tomado muchas nociones de Locaring of Time no solo el combate sino también el tema de de la historia como te la cuenta su inspiración fue el Locaring of Time coño tan lejos estaba esto tío me está haciendo eterno el camino ¿buscas calidad y buenos precios? música tan bonita tiene el juego tío es alucinante la música es brutal guillo música del assassin cristo es una pluma de casualidad maravilla tío qué maravilla qué maravilla tío es la hora qué bonito lo habéis logrado sí esperemos que tu idea funcione porque andamos muy justo de tiempo escúchame bien Ezio tienes que volar de hoguera en hoguera cuando pase sobre cada una de ellas el calor de las llamas volverá a elevarte vene pero ten cuidado hay arqueros apostados en los tejados evita sus flechas o será un vuelo muy corto ojalá hubiera un modo de usar mi espada mientras tripulo el cacharro bueno al menos tienes los pies libres si consigues acercarte lo suficiente sin llevarte un flechazo podrás derribar los zapatadas genial es ahora o nunca amigo mío allá vamos aquí suelo morir suelo morir dos o tres veces así que lo voy advirtiendo y el tío que dice ahí está ese demonio ese cada vez un tío diferente a ver si me saliera la primera este tema es guapo de mis favoritos el tema este ah pero no está entero nada más que es esta parte mira no lo voy al carajo no lo voy al carajo El tema que yo digo cuando llegue a esta parte suena así como una guitarra... Está guapo. Lo que pasa es que estoy intentando recordar el nombre, por eso estoy tan callando. Aquí empezaría la guitarrilla. Mira esta guitarra. Lo han desarrollado. Vamos. Al final lo han puesto en tele. No es exactamente como suena en la banda sonora, pero... Está muy guapo. Bueno. ¿Y aquí no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha sido eso? Tranquilo. Serán críos jugando con petalos. Vamos. Le toca. ¡Carlo Grimaldi! ¡Alto! ¡Signore! ¡No beba eso! Demasiado tarde. El tobo está muerto. ¿Carlo? Lo siento, señor. Pero debería haberme hecho caso cuando tuvo la oportunidad. Has fracasado, asesino. Lo siento, señor. Quería... ¿Qué? ¿Qué significa todo esto? ¡Asesino! 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 ¡Ha matado al dogo! ¡El dogo está muerto! Coño. Joputa, me echa la culpa a mí el cromo. Hace falta un asesino para matar a otro asesino. Lo hacemos porque creemos que es lo mejor. Cierto, ansión. Yo no hago esto por mí mismo. Hago este sacrificio por un bien superior. Requiescate impache. ¡Me has matado! ¡Me has matado! ¡Me has matado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se te ocurre, eh? Podrías haber dicho... Ha sido Carlos, no ha sido el de blanco. El de blanco no. Ha sido Carlos Grimaldi. No hace falta que hagas eso. No, claro que no. ¡No! 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 ¡No hace falta que hagas eso! ¡No! 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 Es verdad que el nota es un hipócrita, eh? Diciendo... Lo hacemos porque creemos que es lo mejor, eh. Es cierto. Es cierto. Cuando el nota lo que quiere es... Influencia. Quería ser el dobo, eh. En un principio, de hecho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los antepasados de John Marston. Los antepasados de John Marston. Bueno, pues se acabó. Una república tranquila. No puede haber un viaje rápido. Creo que voy a hacer una visita a la villa. Blukiblum, Trikiblum, Chimpum. ¿Qué va, tío? Yo juraría que siempre donde está Leonardo hay un viaje rápido. Pero no hay mucho para elegir. Está este. Creo que es el más cercano. Bueno, pues luego volveremos. No vamos a entrar de momento al taller de Leonardo. Vamos a ir a la villa, vamos a coger el dinero, vamos a comprar algunas cosillas. Y lo dejo de momento. Tengo el vídeo ya de hoy. Y hoy sí que sí que sí, que sé que lo digo siempre y nunca lo hago, pero hoy sí que sí. Me pegaré jugando toda la tarde y grabando toda la tarde. Seguramente me ponga con Hollow Knight. Y a ver si puedo... Completar el fin de semana. Monteriglioni, Monteriglioni... ¿Qué hora es? Sí. Lo voy a dejar ya de momento. ¿Eh? ¿Por qué no me dejas? ¿Ah? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Qué sueño! Los cuadros yo los compré todos, ¿verdad? Sí. Y los mapas del tesoro también. Eh... Señor Doctor... Esto hay algo aquí útil. Tintes no quiero ninguno. ¡Vuelve! Muy bien. Bien. Veamos qué tal combates. Veamos qué tal combates. Arquetipos, movimientos especiales... Eh... El arma de dos manos. Esto lo vamos a comprar ya todos. Si me ha dado él a mí. ¿A quién están entrenando, coño? Mucho mejor. Ahora la última vez. ¡Qué habilidad! ¡Qué elegancia! La verdad que haya que pagar por estos movimientos que realmente yo creo que son utilizados bastante poco. Este está... Ah, solo me queda este. Pues este. Ahora más larga. Inténtalo una vez más. Excelente. Una más y hemos acabado. Este está guapo, ¿verdad? Bien hecho, Ezio. En el siguiente, la hermandad es sustituido por el lanzar, que me gusta infinitamente más. Está más guapo. Se puede lanzar hachas y las lanzas. Eso es esta tela de guapo. Bueno, pues hemos terminado con esto, ¿no? Ya lo tenemos todo. Arquetipos. Bueno, movimiento. Puedes volver por aquí siempre que quieras. No pienso volver más, porque ya lo he desbloqueado todo. Así que a lo tuyo. Muy bien, Ezio. Bien hecho. Limpiaba ahí una telaraña que había. Así se queda todo. Vamos a comprobar... A ver si hay... Ya está la última armadura. Sí. Misaglia. Aquí está. La cava de Altair. Ya está. Ya la tenemos disponible. 42.500. Joder, por poquito, tío. Armas pequeñas. ¿Qué hacemos? Un poquito de tiempo. Verdad no. Porque ya comprando eso... Bueno, pues la próxima vez que vengamos será para comprar la espada de Altair. Venecia. Casa de ladrones. Puente Rialto. Aquí. Puente Rialto. Puente Rialto. Puente Rialto. Puente Rialto. Puente Rialto. Puente Rialto. Puente Rialto.